El 8 de marzo paramos por el aborto legal y para que no haya más muertas en manos de la cultura machista. Hoy no pude parar en uno de mis trabajos, pero le recordé a mi jefe que el 8 de marzo quemaron vivas un montón de trabajadoras en Estados Unidos. Marcho hoy porque el aborto tiene que ser legal, las pibas tienen que poder abortar en los hospitales y porque el trabajo sexual tiene que ser regularizado y aguantan las pibas. Bueno, estoy acá marchando con todas las pibas, hoy por mi vieja, mi hermana, mi prima, por todas y para que el aborto sea legal y nada, siempre fuertes. Marcho por recuperar todo lo que nos pertenece, por poder compartir y seguir aprendiendo por las compañeras y porque es la forma de crear un mundo más justo, recuperando las calles. Yo estoy marchando para pedir justicia por mi hija, Dayana, y para pedir la ley de emergencia para que no pase nunca más. Y yo estoy luchando por seguir avanzando con nuestros derechos, nos queda mucho por hacer, tenemos mucho camino recorrido y paro porque creo que es la única manera que sigamos visibilizándonos. Bueno, he venido a la marcha para acompañar la lucha de las mujeres. Bueno, vine con mis compañeras y paro porque quiero tener derechos, esos derechos que a todas las trans y travestis nos faltan. Queremos trabajar, queremos dejar de morir en la calle. Me llamo Evince, hoy marcho con mi compañera de Isadora Mujeres en Lucha y paro para que dejen de matarnos, porque no queremos más niñas, no madres, y porque queremos el aborto legal ya. Soy parte de la organización Futboleras Organizadas, soy empleada del Club Atlético Belgrano y nos organizamos para venir a visibilizar todas las desigualdades que pasan en nuestra institución. Tuve la oportunidad de hacer paro gracias a una institución que de cierta forma también nos acompaña. Bueno, vine con mis amigas, mis compañeras en cada marcha, en cada lucha. Hoy marchamos por igualdad, para que dejen de matarnos, para que cobremos lo mismo en los iguales trabajos, y por todas las que no están. Hola, soy Maricent, de Miguelada TNH. Estamos acá por una capoeira libre, sin agresión y sin violencia. Creemos que es importante volver a retomar el tema de reivindicarnos derechos de las mujeres. Estamos convencidas de que no solo hay que recordar y reflexionar a las mujeres que sufrieron durante la historia, sino que también hay que apuntarnos y celebrar este momento. Somos mujeres trabajadoras de la cultura de Córdoba y estamos por el aborto seguro, legal y gratuito. Y además, para que no mueran mujeres en la cárcel contra el machismo. Hola, soy Luana de Tierra del Fuego. Vine con mi mamá a la marcha y vengo a marchar por las mujeres y para que se caiga al patriarcado. Somos la Red de Cirqueras Organizadas de Córdoba y marchamos porque no nos aguantamos más al patriarcado. Queremos volver a casas seguras, queremos ser libres, queremos habitar la calle, queremos vestirnos como nos plazca y que el aborto sea legal ya.